Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Margarita Mercado Soto, de la ciudad de San Carlos, región de Ñuble, Chile. Soy embajadora cultural de mi país e integrante de Casa EYAM, con sede en Dublín, Irlanda. Un saludo cariñoso a su directora, señora Ada Noemisa Gaglia, y a los organizadores de esta segunda Feria Internacional Virtual de México. Hoy me corresponde participar con un poema en rima JB a una de las mujeres destacadas de México, Elvia Carrillo Puerto. Elvia fue activista y pudo fundar Lega Feminista para luchar. Ella fue perseguida por querer derechos de mujer reconocer. Un gran movimiento vio florecer cargo político por ejercer. Dama mexicana quiso vivir y sus sueños de las mujeres cumplir con incansable esfuerzo hasta lograr que las mujeres tuvieran poder y así el voto se pudo conseguir. Muchas gracias.